La Comisión Estatal de Derechos Humanos cambió al primer visitador que se encarga, entre otras cosas, de casos de personas desaparecidas. Pero el nuevo funcionario desconoce varios aspectos. Sobre el relevo, la presidenta de la Defensoría, Luz del Carmen Godínez, dijo esto. Todos los cambios son buenos. Habíamos detectado un rezago en la visitaduría, como ustedes lo conocen, y la idea es buscar un mecanismo diferente de trabajo, buscar trabajar de manera más cercana con la autoridad, sobre todo para tener acceso a las carpetas de investigación. Añadió que el rezago es de 509 quejas en trámite y que había más de 300 sobre personas desaparecidas. Además, al anterior visitador se le terminó el contrato. A dos semanas del relevo, Manuel Alejandro Murillo Gutiérrez desconoce el patrón detectado por expertos en derechos humanos sobre las desapariciones y el actuar de las autoridades. No sabría contestarte. No sé cómo se maneja el área de seguimiento o por qué se da esta parte. ¿Entonces llega la visitaduría sin conocer la comisión, sin conocer qué pendientes tiene, qué debe trabajar sin un diagnóstico? Estoy conociendo la primera visitaduría que es a la que estoy asignado. Entonces, en este momento, si tú me preguntas de casos anteriores de por qué no se le da seguimiento, no estaba en ese momento. Incluso dijo que no conoce el contenido total de las dos últimas recomendaciones colectivas sobre personas desaparecidas y que no está definido si habrá más recomendaciones que agrupen casos o serán en lo individual. Eso será consultado con la presidenta del organismo. Como desconoce varios aspectos que sí le competen, se le preguntó sobre su trayectoria. Ahora tengo más de 20 años de ejercicio en diferentes materias. He pasado por diferentes instituciones públicas, federales y locales. Y he estudiado alguna, he cursado algunos estudios en derechos humanos. Últimamente estuve en la Defensoría Electoral, en la Defensoría del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ahí atendemos a personas y grupos vulnerables de todo el país históricamente discriminados. Lo que sí reconoció es que hay un número elevado de quejas que se presentan contra el actuar del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Con imágenes de Jorge Moreno, UDGTV Canal 44, Elizabeth Ortiz.